Más de 10 años han pasado desde que la bocabarra de la laguna de Cerro Hermoso, Zapotal, se encuentra cerrada por los bancos de arena, lo que ha provocado la baja producción pesquera, la disminución del turismo y la contaminación de la misma laguna. Lo que en un principio sería un importante proyecto para el incremento de la producción acuícola en la región, terminó por ser el principal factor de deterioro ambiental de esta laguna. Así lo platicamos Andrés Martínez, pescador de la comunidad de Zapotalito, quien a través de los años ha visto el deterioro de esta laguna. De hecho, ahorita hay poco pescado, nada más nosotros pescamos aquí, a veces nos vamos a Chacagua, pero los compañeros de Chacagua sí se molestan, porque solamente hasta allá a veces sacan un poquito y aquí como realmente está cerrado, no tiene vida la laguna más que nada, y entonces producto también no hay. Y nos afecta mucho, no solamente a nosotros los pescadores, sino que a todos los, digamos, a los taxistas y todo eso, porque si no hay este producto, pues no hay salida, pues también. A todos nos afecta. Tengo que ir a algo retirado, como unos 3 o 4 kilómetros para sacar un poco para la perita, pues más que nada. Ya si quiero para los negocios, pues tengo que irme más lejos. Durante el año 2018, una gran mortandad de pescado llevó a la quiebra de esta actividad. La señora Berta Torres, quien se dedicaba a la venta de este producto, nos dice en entrevista que es necesaria la apertura de la boca barra para tratar de recuperar a este sector. Sí, por eso que estamos ahorita, pues ahora sí que no tenemos de dónde, porque esa es la fuente de nosotros, no tenemos otra cosa de que vivir, ajá, y por eso queremos que se abra la boca barra. ¿Usted vendía también pescado? Sí, soy pescadora y vendía también. ¿A dónde vendía? ¿En puerto? Yo vendo en puerto, en Santa Rosa, en Tututepec, en varias partes. No, pues ahorita ya no voy, porque ya no pesco, porque no hay, pues a qué voy, a gastar gasolina y no hay nada todavía y ya cuando ya tenga esa entrada de agua, pues ya empieza a ver todo, así rapidito se va el cambio, pues, ajá, y por eso es que queríamos que se abra la boca barra para que tengamos. Y luego aparte de eso también, en Cerro Hermoso, cuando ya está abierta la boca barra, pues ya hay entradas de gente. De acuerdo con las autoridades municipales, serán 180 millones de pesos los que a través de diversas instancias gubernamentales, como la Conapesca, la Secretaría de Marina y el Senado de la República, se estarán aplicando para sanear esta laguna de manera provisional. Como ves, ahorita es una visita de campo en donde se están supervisando los trabajos, se están realizando para el dragado emergente de la boca barra de la laguna Cerro Hermoso Pastoría y a la cual, como la ves, pues está sufriendo prácticamente un ecocidio toda vez que la boca barra pues está cegada, ¿no? Como lo alcanzan a ver aquí, pues tiene más de 200 metros entre la laguna y lo que separa el mar y la laguna, ¿no? Pero bueno, la meta es de que a finales de marzo o a principios de la primera semana de abril, pues este trabajo quede concluido. Queremos aclarar y precisar que esto no es la solución al problema, sino que va a ser un saneamiento nada más que se le va a hacer a la laguna, ¿no? Posiblemente tarde una semana, 15 días, un mes, no sabemos qué tiempo tarde abierta, ¿no? Pero lo que queremos hacer es el saneamiento de la laguna porque pues ya vemos aguas muy pestilentes que tienen ahí represadas durante ya varios años. Sin embargo, se requiere de un presupuesto extraordinario para poder solucionar de facto este problema, como lo explica el edil de la comunidad. Nos preocupa mucho porque son muchos millones de pesos, ¿no?, que se requieren para poder realizar el segundo espigón para que de esa manera, pues, nivelar más que nada las corrientes marinas y de esa manera mantener la bocabarra abierta. Con la apertura temporal de la bocabarra, se espera poder intercambiar las aguas estancadas por agua oxigenada del mar, mientras llega la temporada de lluvias, que también aportará agua fresca a este sistema lagunar. Para Vivo Noticias, Freddy García.